Cuando estuve captando los sonidos, yo lo que noté fue que era una gran familia. Médicos, enfermeros, psicólogos, ellos son la base de todo lo que hacen. Son los primeros que velan por los pacientes. Pero luego están los voluntarios, o los familiares, o incluso los propios pacientes se cuidan unos a otros. Gracias por ver el video.